En esta muestra lo que estamos mostrando son 40 años de la evolución de los videojuegos. Y lo que estamos mostrando en las 8 generaciones, que son estos 40 años, por distintas etapas. En dos etapas cada generación y estamos divididos en 4 sectores. En el primer sector tenemos la primera y segunda generación en la cual encontramos el primer juego comercial que es el POM, que es el que tenemos acá en el fondo, que es el tenis con los dos palitos. Y bueno, ahí comenzó lo que es las consolas comerciales y los juegos comerciales. Después va evolucionando hasta llegar a la última generación, que es la octava, en la cual están las últimas consolas, que ya tienen juegos 3D, que tienen otro tipo de gráfico muy distinto. Lo que buscamos con esta exposición es que vengan las familias, vengan mucha gente y puedan mostrar a sus hijos a los juegos que jugaban hace 30, 40 años atrás. Y los más chicos seguramente van a estar mostrándole a los padres o a los abuelos los juegos que están jugando actualmente. Yo tenía idea de la historia, investigué muchas cosas y me doy cuenta de que acá hay cosas que yo no pensé que iba a encontrar jamás en este país. Pero sí, es genial. Yo, jugador de toda la vida, él es mi sobrino, tengo ya mi otro sobrino, quería que vea lo que yo siempre viví, lo que siempre jugué, básicamente. Está bastante bueno, la verdad, cosas que de hace muchos años con las que jugábamos, para nosotros son cosas, digamos, que ya conocíamos. Está bueno, sí, descubrir cosas que uno no conocía y aparte para que los más chicos conozcan las cosas con las que nosotros crecimos, digamos. Yo quise venir acá porque yo sé mucho de los videojuegos de los años 80 y de antes. Yo sé mucho de los videojuegos, ¿entendés? Esto es todo me interesa, la verdad. Y la verdad yo sé desde la Magna Box hasta esta, la Xbox. Lo vi en internet que estaba esta muestra y a veces termino comprando, vaya uno a saber por qué, algunas consolas, no sé nada. Y estaba bueno porque en general no hay muchas de estas muestras. Entonces estaba bueno venir. Yo veo que hay muchos chicos jugando, yo no me prendí todavía, pero en algún momento aquí se dice. Por ahí a veces se cuelgan un poco jugando a los juegos que juegan hoy en día, pero también está bueno porque si los padres lo traen, muchos juegos que jugábamos nosotros de chiquitos, ellos no los conocieron y acá tienen la posibilidad de jugarlos y están buenos. Vine con mi hermano a ver, nos entramos en internet que está en la feria de videojuegos y bueno, venimos a verlos, ya que nos gusta y trajimos a mi sobrino a chumir los videojuegos, a recordar un poco a viejos tiempos. A él le gusta mucho, se crió con nosotros prácticamente con los videojuegos. Así, ve, se asombra de todo y no puede creer, se da tantos píxeles cada juego, está acostumbrado al Play 3, 4. Tremendo.